Yo quiero felicitarlos porque en el deporte hay un elemento que sube la moral, hay un elemento que no se puede medir, que es subjetivo, y ese elemento le dan las barras y le dan a ustedes con su apoyo permanente que nunca se caigan en un partido. Vi un análisis de un analista de fútbol que dijo que el Atlético de Caramanga, bueno dijo de todo el grupo del Atlético de Caramanga, y que todos habían quedado con 8 puntos y que por lo tanto prácticamente Santa Fe iba a ser campeón, está muy equivocado. ¿Por qué? Porque hay un teléfono de gol número 12, que es la guerra, que le da moral, le da fuerza al equipo y que va a estar apoyándolo no solo a Caramanga, sino también a los derrotados. Yo quiero felicitarlos porque en el deporte hay un elemento que sube la moral, hay un elemento que no se puede medir, que es subjetivo, y ese elemento le dan las barras y le dan a ustedes con su apoyo permanente que nunca se caigan en un partido. Vi un análisis de un analista de fútbol que dijo que el Atlético de Caramanga, bueno dijo de todo el grupo del Atlético de Caramanga, y que todos habían quedado con 8 puntos, y que por lo tanto prácticamente Santa Fe iba a ser campeón, está muy equivocado. ¿Por qué? Porque hay un teléfono de gol número 12, que es la guerra, que le da moral, le da fuerza al equipo y que va a estar apoyándolo no solo a Caramanga, sino también a los derrotados. ¡Gracias!